Y a esta hora nos enlazamos con nuestra compañera Indira López, ella se encuentra en la Vicepresidenta Ejecutiva de la República y nos trae información de interés. Te escuchamos, Indira. Sí, muy buenas tardes, gracias por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora cuando la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, ofrece al país el balance del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. La escuchamos, Vicepresidenta, adelante. Muy buenas tardes para toda Venezuela. Bueno, aquí estamos reunidos en la Comisión Presidencial por indicación de nuestro presidente Nicolás Maduro, evaluando, haciendo seguimiento a lo que es esta época decembrina, los cuidados especiales que todos y todas debemos tener para evitar el contagio por la COVID-19. Me acompaña el Vicepresidente de Seguridad Ciudadana, el Almirante Ejefe Remigio Ceballos, de igual manera el Ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, la Ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, y está el Jefe de la Misión de Médicos Cubanos en nuestra patria, el compañero Reynó. Bueno, estamos viendo acá esa noticia. Ya empiezan a llegar los jefes de Estado y de Gobierno a La Habana, Cuba, para la cumbre del ALBA. Y uno de los puntos, sin duda, que va a ser abordado es cómo, de manera solidaria, el bloque del ALBA controla y enfrenta la pandemia. Venezuela, que sabemos en el mundo, ha mostrado graves signos de desequilibrio, graves signos de desequilibrio. Venezuela lo alertó tempranamente, que si el mundo no atendía de forma coordinada y equilibrada el desarrollo de la pandemia, bueno, esto se iba a convertir prácticamente en la historia sin fin. Hay una nueva variante, la variante Omicron, bueno, y nosotros tenemos que tener cuidados especiales. Pero poco se dice que el continente africano no ha superado el 6% de vacunación. Bueno, todo el mundo debería tomar como tarea que el mundo justamente se vacune de forma equilibrada. Y, sin duda, el papel de Cuba en la cumbre del ALBA será estelar por las vacunas que tiene Cuba, que, bueno, ha permitido un control extraordinario. Es uno de los países con mayor nivel de vacunación en el mundo, a pesar del bloqueo criminal. A pesar del bloqueo criminal. Y allí estará el aporte de Cuba tan relevante en esta cumbre del ALBA. Y hoy, justamente, lunes 13 de diciembre, nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro un despliegue especial en este proceso de vacunación. Ya nosotros hemos alcanzado el 82.4% de vacunación. Y nos quedan, bueno, todavía 18 días para terminar este año 2021, que transcurrió también en pandemia. Y nos ha pedido el presidente, a la comisión presidencial, un esfuerzo especial en estos 18 días antes de que culmine el año, para avanzar, profundizar, acentuar estas cifras de vacunación. Yo quiero aprovechar para felicitar, ahí estados, los cuatro primeros estados en números de vacunados. Bueno, Caracas, el distrito capital de primero en vacunación. Felicitamos a sus autoridades y al pueblo de Caracas. Felicitamos también al estado Táchira, al gobernador Freddy Bernal, al estado La Guaira, al joven gobernador Terán, al estado Carabobo, a Draculacaba. Y los Roques, que también tienen una altísima tasa de vacunación. Bueno, hay que seguir el ejemplo de estas entidades regionales, los estados. Hay que seguir el ejemplo para que avancemos inmensamente en la vacunación. Y bueno, en este proceso ya vamos a seguir dando detalles, pero queríamos irnos primero que nada al estado Varinas. Allí estamos, en el casa por casa, vacunando. Tum, tum, ¿quién es? Venimos a vacunar. Tum, tum, casa por casa. Allí estamos en el área de salud integral comunitaria, la Ciguanapa, en el sector Rodríguez Domínguez, parroquia Rómulo Betancur, del municipio Varinas, estado Varinas. Allí va a recibir el pase la Autoridad Única de Salud del estado Varinas, Ángela Torres. Estará igualmente presente la coordinadora de la Misión Médica Cubana, la doctora Yasmín Almaza. Estará la directora de la CID de Guanapa. Y estará una vocera del Poder Popular, Nancy Villegas. Bueno, vámonos ya para Varinas, con la Autoridad Única de Salud, que explique qué estamos haciendo en el estado Varinas, cómo estamos ampliando el proceso de masificación de la vacunación. Adelante, Ángela Torres. Buenas tardes, vicepresidenta. Nos encontramos aquí, en el estado Varinas, cuna de la revolución de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría, en conjunto aquí con la doctora Yasmín Almanza, coordinadora jefa de la Misión Médica Cubana, coordinadora también, la licenciada Arelis Gainza. Bueno, en fortalecimiento, gracias a usted por el apoyo, gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, en articulación con nuestro ministro de Salud, Carlos Alvarado, que hace poco recibimos una visita en nuestro estado el fin de semana, donde se nos orientó a tratar de fortalecer y aumentar y mejorar el tema de la vacunación en amplificación de las metas. Bueno, aquí estamos un equipo en el cual estamos en conjunto con la jefa de la VCH, la señora Lucía Lima, que en el día de hoy realizamos un casa a casa, en el cual visitamos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, pacientes con discapacidad, también se atendieron niños contra la vacuna COVID-19 y vacuna de rutina. Aquí estamos un equipo fortalecido, bueno, trabajando articuladamente, como nos han enseñado un sistema único público nacional de salud, en conjunto con la Secretaría de Salud, Fundación Misión Bajo Adentro, Misión Médica Cubana y Seguro Social. Y aquí estamos, bueno, como nos han enseñado, una sola línea de un solo gobierno. Y bueno, fortaleciendo el sistema público nacional, en el día de hoy se visitaron varios pacientes, se colocaron 80 dosis en el casa a casa, en el cual, bueno, fue muy provechosa en apoyo con la comunidad organizada, como es el deber ser, aquí estamos trabajando como un solo equipo. Así que muchísimas gracias, Vicepresidenta, a usted, al Presidente, por todo el apoyo que nos brindan día a día, aquí estamos para seguir batallando. Aquí le doy el pase a la señora Lucía Lima, jefa de la VH, Rodríguez Domínguez. Buenas tardes, Buenas tardes, Vicepresidenta. Lucía Lima, jefe de VH de la organización Rodríguez Domínguez. Comunidad emblemática de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Fría. Hoy realizamos un despliegue, casa a casa, atendiendo a los niños y niñas de nuestra comunidad. Además, fue oportuna atender a la maestra de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez. Además, se hizo pruebas de COVID a personas que tienen síntomas. Y también abordamos las vacunas de rutinas para los niños de nuestra comunidad. En nombre de nosotros, los vecinos de la organización Rodríguez Domínguez, queremos que sean extensivas nuestras palabras de agradecimiento al gobierno nacional, a nuestro presidente Nicolás Maduro, que a pesar de las circunstancias y coyunturas que vive nuestro país, no nos abandona y nos atiende día a día con los programas sociales. Muchas gracias. Bueno, Vicepresidenta, aquí estamos todos activos, trabajando como un buen equipo que somos. Bueno, en el Estado se prevé vacunar 638 mil habitantes, para un total de un porcentaje que llevamos de la vacuna Sputnik, un 71% y de la vacuna Verocel, un 61%. Aquí estamos todos organizando, bueno, día a día un plan de acción para tratar de aumentar esos números de la vacuna, indicando puntos fijos de inmunización, también tratándole de convencer a los padres y representantes que por favor traten de que permitan de que los niños se vacunen, ya que estamos fortaleciendo el sistema público nacional de salud. Aquí estamos en lucha, batalla y victoria, ¡venceremos! ¡Adelante, Vicepresidenta! Yo estoy viendo que en el casa por casa estamos buscando a personas que están en situación de cama, que están enfermas y no pueden trasladarse a un centro de vacunación, igual a adultos mayores que aún no se hayan vacunado, personas con alguna discapacidad y mujeres embarazadas. Estamos casa por casa buscando. Y algo muy importante que dijo la Autoridad Única de Salud, la doctora Torres, tiene que ver con el hecho de que estamos ampliando también la vacunación a los niños mayores de dos años. Los estamos vacunando, inmunizándolos. Es muy importante vacunar a los niños. Los países que han podido controlar verdaderamente la pandemia, incluso han, bueno, prácticamente desaparecido el número de fallecidos, han atendido prioritariamente el proceso de inmunización a los niños y a las niñas. En ese sentido, en este proceso de ampliación y profundización de la masificación y esta jornada especial que arrancaron el día de hoy, debemos mencionar que en las escuelas, en los centros de educación donde se están vacunando a los niños, incluso cuando salgan de vacaciones, las escuelas van a quedar abiertas para que los niños, las niñas que no se han vacunado puedan ir y vacunarse. Allí en la escuela también se puede vacunar cualquiera, sin previa cita, sus representantes, los abuelos, las abuelas de los niños, todos pueden ir a vacunarse. Vamos, yo le digo a Venezuela que sí podemos. Vamos Venezuela, vamos Venezuela. Fíjense lo que estábamos hablando con la doctora Gabriela y el doctor Carlos Alvarado. Nosotros pasamos, y es muy importante esto, pasamos de 32 casos por 100 mil habitantes que tuvimos en el mes de octubre a 12 casos que registramos la semana pasada por 100 mil habitantes. Esto se ha logrado gracias a la vacunación y no podemos relajarnos en un momento donde, bueno, hay aparición de una nueva variante que aún se está estudiando el impacto que pueda tener en la evolución de la pandemia. Nosotros no podemos relajarnos. Tenemos que, en esta semana de flexibilización que dio el presidente Nicolás Maduro, tenemos que seguir cuidándonos. Hemos visto, tenemos que ser autocríticos, hemos visto en la calle conciertos y la gente sin el tapabocas, la gente no está respetando el semáforo. Bueno, conversamos con la ministra de Comercio Nacional, la licenciada Delis Álvarez, y es esencial el uso del semáforo. Ah, que hay un concierto. El concierto va a ser autorizado si usan el semáforo. Y bueno, hemos visto en esos conciertos, fiestas, restaurantes, eventos públicos, y las personas no están usando el tapabocas. Atención Venezuela, conciencia. Estamos en esas semanas de flexibilización. Ya han transcurrido siete semanas y no podemos bajar la guardia. Tenemos, son dos aspectos a cuidar. Uno, las medidas de prevención personal. El tapabocas, el distanciamiento físico, las medidas de higiene personal. Y el segundo, la segunda columna vertebral es la vacunación. Ya Venezuela, a pesar del bloqueo, hay que decirlo, a pesar del bloqueo, a pesar de que la oposición extremista que dirige Juan Guaidó se llevó el dinero de Venezuela para pagar la vacuna, impidieron que se pagaran las vacunas, bueno, Venezuela, el presidente Nicolás Maduro garantizó las vacunas para nuestro país. Al cien por ciento. Ya Venezuela tiene en el territorio las vacunas para vacunar a todo el pueblo venezolano. Y anuncios que haremos en los próximos minutos. Entonces, queda ya de nuestra parte, de nuestra conciencia, de nuestra disciplina, de nuestra colaboración, que podamos vacunarnos. Bueno, yo quiero dar un pase también al Estado La Guaida. Estamos en el casa por casa, en el área de salud integral comunitaria Guaracarumbo. Allí está nuestro joven gobernador, recién electo, Alejandro Terán, bueno, acompañado del alcalde del municipio Vargas, de la autoridad de salud, del coordinador de la misión médica cubana, allí está la vocera del Poder Popular, en este despliegue que ha iniciado el día de hoy, lunes 13 de diciembre. Así que, Alejandro, adelante, cuéntanos qué está pasando, cómo está La Guaida. La Guaida está entre los primeros estados, es el tercer estado, con mayor porcentaje de vacunación, pero ahí está nuestro gobernador, buscando al que se pasó, una operación remate de vacunación. Cuéntanos, Alejandro, cómo va el casa por casa. Saludo, vicepresidenta, un abrazo. Estamos en el urbanismo Brisas de Maiquetía, en la parroquia Urimares. Urbanismo creado por la revolución bolivariana, haciendo un esfuerzo muy grande en buscar apartamento por apartamento, casa por casa, a todas las personas que nos faltan aún por vacunar. Importante destacar, presidenta, que gracias, vicepresidenta, que gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro y al Estado Mayor de Salud, a La Guaida nos han llegado las vacunas suficientes para que podamos decir que hemos sobrecumplido la meta inicial que nos habíamos propuesto de vacunar 259 mil personas y ya llevamos 281 mil 353 personas vacunadas aquí en nuestro Estado con las dos dosis, lo cual representa un porcentaje superior del 109% de la meta inicial que nos habíamos planteado. Eso es gracias al apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro. Pero como se trata, vicepresidenta, de seguir buscando apartamento por apartamento a los adultos mayores, a las mujeres embarazadas, de estimular la conciencia. Aquí estamos entrando precisamente a un hogar de una adulta mayor. Se trata nada más y nada menos que de Yadira Antón, quien tiene 67 años y que ella ya se había colocado la primera dosis de una de nuestras vacunas, precisamente la vacuna Verocel. La había colocado y venimos hasta aquí, hasta su casa a buscarla. No hay excusa para que nuestro pueblo no se vacune gracias al esfuerzo también de más de 120 vacunadores y vacunadoras que en las 11 parroquias de nuestro estado con un gran esfuerzo. En Barrio Adentro Salud, con la misión médica venezolana y cubana como un gran equipo, se están colocando sus vacunas para lograr la inmunidad. Importante destacar, vicepresidenta, que en el estado de La Guaira ha disminuido drásticamente el número de personas hospitalizadas. Antes no bajaban de 120, teníamos prácticamente colapsadas las capacidades de las camas COVID que teníamos dispuestas en los centros Sentinela. Hoy apenas tenemos 18 pacientes hospitalizados, de los cuales 13 son moderados, dos están de manera leve y tres tenemos de una manera ya más avanzada. Nosotros estamos garantizando la vacunación para poder generar la inmunidad. ¿Te dolió, mi amor? Que Dios te bendiga un poquito, pero ese poquito nada más te va a garantizar mayor protección gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Que Dios me la bendiga, mi vida. Que Dios proteja a tu familia y que te cuide de toda enfermedad. También seguimos por aquí buscando entonces en este despliegue apartamento por apartamento a las mujeres embarazadas. Las hemos ubicado. Y aquí tenemos, vamos a entrar a la casa inmediatamente en compañía de las autoridades de salud. Vamos a entrar a la casa de Richely Tenía. Richely Tenía es una jovencita. Ella es estudiante, tiene apenas 17 años, está con su mamá Vanessa. Y Richely tiene ya 30 semanas de embarazo. Ella no estaba vacunada. Nuestras autoridades médicas se percataron en el casa por casa con los voceros del Poder Popular, como en este caso que me acompaña Rosa Salazar. Y en este urbanismo recientemente creamos la residencia médica de la misión cubana y rehabilitamos también lo que tiene que ver con las instalaciones del ambulatorio. Lo hemos dotado de suficientes medicamentos. Y así fue que llegamos a este hogar. Y con Richely también le vamos a colocar ahora la primera dosis de la vacuna que ella va a recibir. Ella es estudiante. Le vamos a colocar la Verocel también para poder garantizar su protección. Asimismo, en este despliegue nosotros vacunamos, pero también estamos atendiendo de manera integral las necesidades de nuestro pueblo. Estamos revisando si está incorporada parte humanizado. Revisamos su incorporación a todo el sistema de misiones, a toda esa política de protección del sistema patria que ha ideado nuestro presidente Nicolás Maduro para garantizar que todas las misiones lleguen a cada hogar de Venezuela con profundo amor. En el medio de todas las dificultades que ha generado el bloqueo y las sanciones, aquí tenemos un presidente estratega con todo un equipo de gobierno en ese estado mayor de salud generando los recursos donde no los tenemos para que no le falte ninguna vacuna ni ningún medicamento a nuestro pueblo. Realmente nos sentimos felices, vicepresidenta, de ser parte de la historia, de este momento histórico donde Venezuela ha estado a la vanguardia de los países que mejor han sabido orientar a nuestro pueblo para poder prevenir mayores contagios, para poder evitar mayores pérdidas humanas y eso es gracias al esfuerzo que nuestro gobierno viene realizando. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Adelante, desde aquí, desde La Guaira. Gracias, Alejandro. Bueno, aquí te vemos muy activo. Yo sé que tú estás buscando en todos los rincones del estado personas que aún no se hayan vacunado. Yo quería que el doctor Carlos Alvarado también nos diera sus reflexiones sobre este proceso de vacunación. Justamente, este despliegue especial, Alejandro, del casa por casa, hay que decir que también está en la gran misión Vivienda Venezuela, en algunas farmacias, algunos centros comerciales, en algunos automercados y en las escuelas. Nosotros vamos ahora a pedir a colaboración de las iglesias para que nos ayuden también a vacunar. Vamos a pedirle a través del almirante en jefe que se reúna con las distintas iglesias para ver cómo ellos aportan en este proceso de vacunación. Adelante, ministro. Gracias, vicepresidenta. Efectivamente, desde la semana pasada estamos a nivel nacional en un proceso de intensificación del plan nacional de vacunación. En este proceso de intensificación hemos pedido al menos cinco líneas. La vicepresidenta acaba de incorporar una ahorita que sería la sexta. La primera de ellas es la vacunación en todas las escuelas primarias, secundarias, públicas y privadas. Ya se hizo un plan con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Educación, con la ministra Yelix de Santaella y estamos con un cronograma escuela por escuela, liceo por liceo, vacunando a todo mayor de dos años, de tres años en adelante y es un proceso que ha avanzado bastante rápido. El segundo lo estamos viendo ahorita en los pases que es la vacunación casa por casa. Esta vacunación casa por casa se aprovecha no solamente vacunar contra la COVID sino hacer prevención, recordar las medidas, vacunar contra la vacunación de rutina, identificar embarazadas, un abordaje integral que venimos realizando a nivel nacional. Por cierto, que desde esta actividad Barra Adentro se han vacunado más de seis, se han colocado más de seis millones de dosis de vacunas solamente en el casa por casa que ha sido una estrategia bien efectiva para el uso. La tercera estrategia que venimos aplicando es el mantener los puntos de vacunas iniciales, en los puntos centinelas iniciales de vacunación, eso los estamos manteniendo y reorientando para todas aquellas personas que vienen a una segunda dosis. Luego, estamos pidiendo que se aumenten los puntos de vacunación en farmacias, en automercados, en centros comerciales que ya lo veníamos utilizando y que han sido de mucha utilidad el sector privado incorporando y apoyando también las jornadas de vacunación en cada entidad, en cada sí, buscar qué establecimientos del sector privado están dispuestos a incorporarse con todas las medidas de bioseguridad y con toda la logística para la vacunación. Y luego, estamos también pidiendo que en los sitios de concentración, como estamos en fiestas decembrinas, podemos utilizar especiales para esta jornada de vacunación, los terminales, por ejemplo, cuando la gente va a visitar, va a pasar los días navideños con su familia, pues colocar puestos de vacunación, si nosotros colocamos ahí además también el semáforo, cualquier persona que salga en el semáforo en amarillo, que significa que no se ha vacunado, pues ahí tiene el puesto de vacunación, se vacuna y viaja. Creo que son estrategias que podemos utilizar para aumentar y lograr la meta que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro de llegar al 90%, y ahorita la vice nos ha instruido también en las iglesias, nos hemos reunido con algunos sectores de las iglesias y están dispuestos a colaborar y están dispuestos a llamar en sus iglesias, cuando se dirigen a sus iglesias, pues estimular la vacunación. Así que tenemos, vice, muchas cosas por hacer y creo que estos 18 días van a ser intensivos. Podemos celebrar los días navideños, pero también con salud y estimulando la vacunación de todas y todos. Muchísimas gracias, ministro. Bueno, debe saber también nuestro pueblo que estamos, seguimos muy vigilantes de nuestra frontera. Todos los días nosotros analizamos las pruebas moleculares de quienes llegan del extranjero justamente para hacer el abordaje epidemiológico pertinente y oportuno y para que estemos, bueno, muy blindados frente a esta pandemia que, bueno, ha tomado ya dos años, Reynol, y no sabemos qué más nos depara porque siempre hay sorpresas en el camino. Pero el pueblo venezolano debe concentrarse centrarse en la vacunación. El mensaje es muy claro, la vacunación. Ya, como lo ha dicho el presidente, hemos arribado al 82,4% de vacunación y nos ha aprobado también el presidente, será anunciado en los próximos días, el plan de refuerzo para el pueblo venezolano que debe iniciar en el mes de enero, empezandito el 2022. Primero que nada, como siempre, cuidar a nuestro personal de salud. En el 2022, primero de enero, arranca Venezuela el proceso de reforzamiento con las vacunas que ya también están en nuestro país. Bueno, queríamos, antes de despedirnos, queríamos, antes de despedirnos, dar el reporte. Decía yo que la semana pasada cerramos con 12 casos registrados por 100 mil habitantes. Veníamos en el mes de octubre, en la semana del 3 al 9 de octubre, registramos 32 casos por 100 mil habitantes. Fue el impacto que tuvo la variante Delta en Venezuela que causó esa segunda ola y hemos venido controlando gracias al avance de la vacunación. Bueno, esta semana ¿qué pasó? La tasa bajó a 12 casos por 100 mil habitantes, un punto menos que la semana pasada, pero de octubre a diciembre, como ya dije, bajamos de 32 casos por 100 mil habitantes a 12 casos. Gracias al esfuerzo de nuestro pueblo en coordinación con el gobierno nacional, regional y local, profundizando en la vacunación. Bueno, esta semana ¿qué pasó? Atención. tuvimos aumento de casos en 10 entidades, Zulia, Falcón, Lara, occidente del país, Zulia, Falcón, Lara, Cogedes, Mérida, Sucre, Huarico, Caracas, Carabobo y Apure. Vale mencionar que la variante Omicron ya llegó a Colombia, ya llegó a Brasil, llegó a México, así que nosotros estamos por eso muy vigilantes. Aquí está la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela, estamos secuenciando las muestras moleculares todos los días de quienes entran por nuestro, a nuestro territorio. Y tenemos reducción de casos en tres entidades, Nueva Esparta, Monagas, Delta Macuro, Bolívar, Miranda, Yaracuy, Aragua, Portuguesa, Anzuategui, Marinas, Trujillo, Amazonas y La Guaira. Hay una entidad que se mantuvo igual que la semana pasada y es el estado Táchira. Así que estos son los estados donde hubo incremento de casos, en otros tres estados hubo reducción de casos y nosotros, toda Venezuela, debe estar muy pendiente que en esta semana de flexibilización ampliada por las fechas decembrinas, bueno, el mejor regalo que nos vamos a dar todos este 24 de diciembre es la salud y la vida y llegar al 22 de diciembre saludable. Llegar al 22 de diciembre con mucha energía, mucho entusiasmo y mucha vida y el camino es la vacunación. Así que, bueno, hemos realizado esta reunión de la Comisión Presidencial para compartir con ustedes. Está arribando a nuestro país, lo hemos mostrado en los medios de comunicación, los últimos dos días están llegando la vacuna Sputnik Light para el proceso de refuerzo de esta etapa de inmunización del pueblo venezolano. Han estado llegando. Queremos en nombre del presidente Nicolás Maduro agradecer al presidente Vladimir Putin, a su gobierno, al pueblo ruso por este apoyo al pueblo venezolano. agradecidos por siempre, al igual que China, que ha tenido un papel preponderante con las vacunas en Venezuela y Cuba, que bueno, aquí llegó la Soberana 2 y la Abdala, llegó para quedarse y vamos también a producir vacunas de Cuba en Venezuela. Bueno, hoy, 13 de diciembre, se cumplen 27 años del primer encuentro entre dos gigantes, el comandante Hugo Chávez y el comandante Fidel Castro en La Habana. Un abrazo que marcó una historia, una historia que no solamente se tumba en nuestro presente, sino que se proyecta en el futuro de bienestar, de hermandad, de amistad entre el pueblo de Cuba y el pueblo de Venezuela. Marcó un hito en nuestra historia de las relaciones, pero también en la cooperación, el impacto que ha tenido en nuestro pueblo, el impacto que ha tenido en el pueblo de Cuba. Ahí están los dos gigantes. Qué emoción realmente. Es la historia, es la historia y cómo el futuro se convierte en esperanza y en amor para nuestros pueblos. Queríamos despedirnos con un video para conmemorar estos 27 años de abrazo que marcaron un futuro promisorio de dignidad para nuestros países, de defensa de soberanía, de defensa de autodeterminación y donde el imperio estadounidense no ha podido ni podrá. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tantas veces soñar con Cuba, estar en Cuba y al fin estar aquí. Anoche cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el aeropuerto internacional José Martín por él mismo en persona, le dije yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Un inmenso abrazo bolivariano para todo su pueblo. Un hombre modesto considera que no es acreedor a ninguna de las atenciones recibidas y que en todo caso él espera ganársela con su conducta en el futuro. Pero quien se pasó diez años educando a venezolanos en las ideas bolivarianas es acreedor a estos y a muchos mayores honores.